buen día, buen día señores día martes nos encontramos en el tránsito sanguiel 15 a las 7 y este tiang está topado abarrotado entrando el ganado como podemos ver acá ahí están los compradores agarrando la mejor opción que puedan encontrar a seleccionar la carta y la maquita ¿cuánto? 17 17 ¿vieron señores? 17 dicen ha de ser lo último pues aquí cada quien pone su precio y el otro decide si le gusta bueno y si no pues ofrece aquí andamos nosotros haciendo entregas de estructuras ganaderas y de paso pues viendo a ver cómo está la situación con el ganado a ver qué entra, qué no entra algunas opciones a ver qué podemos llevar pues aquí estamos aquí está lo que andamos la mayoría todo es de entrega tenemos pilas comederos para peligüey parrilla andamos opciones andamos opciones igual andamos viendo aquí referente al ganado recuerden que somos de estructuras ganaderas y cubrimos todo el salvador pueden preguntar o cualquier duda el 72 15 98 87 igual pueden suscribirse también al canal para estar pendiente de las opciones que nosotros le brindamos un pequeño recorrido en lo que es la entrada gracias Torito gracias Torito vamos a preguntar patrón disculpe ya está vendido está disponible y cuánto está pidiendo cerquita que lo voy a poner 9.25 9.25 déjame echarle un ojo pues Torito ya yo creo que este ya trabaja ya tiene porte ya tiene porte Toro barato 9.25 pide el patrón ahí se ve algo mantenido ahí están las opciones ahí están las opciones vamos a adelantarnos un poco más vamos a adelantarnos un poco más en parte de todos estos ya que están ya encorralados seleccionados pues ya tienen sus marcas ya tienen sus dueños estos ya van para diferentes lugares ya están seleccionados ¡Suscríbete! 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 ¿Quién no se asustaba? Vamos avanzando un poco más Ya estamos llegando a la área Donde está la chivadita Ahí están los tiernos Ahí están los tiernos ¿Qué precio tiene este? Este lugar es 1,60 Es buen chivo 1,60 Ya tiene varios días Para ponerle a la vaca Todavía mama ¿Estás pegando? No, no, está tierno Pero ya tiene varios días 1,60 Este lugar es 1,50 ¿Meter el dedo? Sí, sí ¿Cuánto más copos te gusta? ¿Qué le voy a sacar? El chivadito vas a tener 300 dólares Y lo pegas a vaca Porque es galán El chivadito te vas a arrollar No, 50 pesos ando para un animalito No, este está caro Ni hogueros allá Puta va a pasar 5 meses Y lo mismo me van a dar Gracias, pio Por favor, señores Más recién salidos del horno Que cuando ya están grandes Buen movimiento, miren Está temprano 7 de la mañana Y esto está abarrotado Bueno, vamos a seguir viendo opciones A ver qué tal Y recuerden que somos estructuras ganaderas Comederos, corrales, galeras Lo que requieran Ahorita vamos a hacer unas entregas Igual ahí al compa que le vamos a entregar Le vamos a hacer unas remodelaciones también Ahí estamos, ahí para la que sean Al 72, 15, 98, 87 Cubriendo todo El Salvador